Ah, no, es muy bueno que vengan aquí los turistas, porque aquí cada que vienen los turistas los cogen los tráficos y los parten. Los parten, entonces aquí tienen que traerles plata para que paguen el parte. Aquí no tienen que traer para nada, sino para el parte que le hacen los tráficos. Aquí están desterrando el turista.